Me bastaba con ser Edmond d'Antes. No esperaba más de la vida, pero ellos me lo impidieron. Vilfort, Morserf, Danglard e incluso ese gusano llamado Cadeus, que lo sabía todo y no dijo nada. Al intentar matar al joven Marino, que no le pedía nada a nadie, hicieron nacer al Vengador que viene a pedirles cuentas. Peor para ellos. Na, na, du kleine düzenbiene, du. Wie bitte? ¿Han Sie dich also doch noch geschnappt? Recht, so das ist der Fluch der bösen Tats. Wer sind Sie? Ich bin der Weihnachtsmann und hab auch was Feines mitgebracht, jawohl, laute Strafbefehle für das Bradekid. Wie reden Sie denn mit mir? Ich hab ja schon eine Menge, wilde Fahrer. Langem dich, mal nicht zu schnell. Ja, so wie es sich Sven Rentner gehört. Abogado, querido Abogado, y la condecoración. Oh, la legión de honor? Sí, la legión de honor. Eso ya está hecho. Oh, gracias, gracias, Abogado. ¿Y cuándo la obtend...? La semana pasada. No, como no, no. He dicho, ¿cuándo la obtendré yo? Una semana pasada. No, me refiero a la mia, la tengo. Ich bin tot und du bist lebendig. Ich hab mi das Leben genommen, das war so geplant. Aber ich komme zurück. Ich bitte dich am 12. November 2014 im Death Valley zu sein. Suorine! Compeño, spudorate. Sono suor, bugiardona. Oui, c'est vrai, sono stanca, ho bisogno di riporso. Ah, questa non è la vera ragione. Ah, si, la vera ragione, come... Non è la vera ragione, pala, è la vera ragione. La vera ragione... ...c'è che je veux mi maria. Che fai, te esposi? Certo.